Hace dos días que estamos en un trabajo de limpieza y mantenimiento en toda la extensión de la línea de Visoria. Arrancamos ayer por Calle Japón y Bernabé Rivera y nos venimos hacia el centro de la ciudad. Pretendemos terminar en la zona de la hidráulica, pasando por el Parque Internacional también. Una modalidad binacional. ¿Cómo fue la gestión? ¿Con quiénes están trabajando? Estamos trabajando con la parte de gestión urbana de la prefeitura, con un señor llamado Jean Alves, que es el encargado de esa parte de gestión urbana. Y venimos bien, venimos trabajando bien. Nosotros ponemos un poco más de maquinaria, dado que ellos no cuentan con mucha maquinaria. Y venimos bien. El agradecimiento de paso a la gente de Vialidad Urbana, de la Intendencia, que nos ha prestado un bocal que ha agilizado mucho el tema de la limpieza y la descubierta de cordones y el mantenimiento en sí.